Que lindo es regresar de atardecer Y en encendida hoguera arder la piel Y volver a vivir esa ilusión De una mirada en celo llamándome Bella imagen de vos que solo fue Un verano de amor que nos dejó Solo una linda flor que se quedó En promesa devuelvo, te esperaré Quiero alcanzar tu luna como ayer Quiero nacer rubores en tu piel Ternura y miel Quiero tener tu sol Quiero tener la paz Y en una larga noche Tu amor femenil Como si fuera ayer Vuelvo a creer Y te veo en la luz Sonriéndome Seguro de mi amor Te ofreceré Un madrigal de sueños Para volver Quiero alcanzar tu luna como ayer Quiero nacer rubores en tu piel Ternura y miel Quiero tener tu sol Quiero tener la paz Y en una larga noche Tu amor femenil Quiero tener tu sol Quiero tener la paz Y en una larga noche Tu amor femenil Peraverso Vuelvo la vida Peraverso Quiero tener tu sol Quiero tener tu sol Quiero tener tu sol D 15 Si Las Gracias.